Cuando su vida cambió fue con la serie Metsesir ya que ahí en Turquía, y en Europa Ferija fue un fracaso total, y con la serie Metsesir fue un bun Kagata y se acostó pobre y se levantó millonario, tuvo muchísimos premios y reconocimientos y todas las productoras querían trabajar con él, pero la pena es que no pudo procesar ese éxito, y se convirtió en un prepotente, y creído se pensó que era el ombligo del mundo, y eso se reflejó en las pantallas y ahí empezó su decadencia, ya nadie le contrata y desde el protector Kagata y es el único actor que hace una serie al año y una película cada dos años, ahí están las estadísticas, no le llaman ni para hacer anuncios ni para hacer de modelo ni para nada, ni siquiera para hacerle una entrevista porque ya no vende ni en el mercado europeo ni Estados Unidos que es el mercado que les interesa a las productoras extranjeras, sobre todo turcas. ¿En serio? Sí, esa es la verdad de su historia con que investigues un poco su vida, y veas las críticas verás como no miento. Era su destino me alegro que lo eligieran como actor es muy bello y excelente en su actuación lo amo. A mí se me ha ido todo lo que me gustaba de él descargas con la meche sir, y ahora con ver las suyas se me ha ido toda la ilusión que tenía trabajos turco de él ya por ningún lado solo en Netflix, y los que no vemos Netflix pues no lo vemos a él. Dices que le gustan las chicas. Pero estoy seguro de que a las chicas también les gusta. Es hermoso, inteligente, talentoso, tiene muchas cualidades, merece ser amado. Y apreciado. Un talentoso joven que es descubierto gracias a la insistencia de sus amigos quienes lo convencen para participar en un concurso de modelaje, el cual gana y el destino se acerca a él, y debuta como actor en el papel principal. Talentoso y hermoso, tiene un bebé brillante. Es un genio al principito yo lo requiero como si fuera mi nieto muchas bendiciones para él es un ser elegido por Dios desde Argentina. Amo su país. Un abrazo a todas Turquía por todo lo que están pasando. Están en mis oraciones. Kagata Hülsog, un gran actor, entregó la línea, perfectamente, solo personaje, y ahí es donde está el éxito, con Azal Kaya. Es una gran pareja, señor, Feriha, y con Ebrisayn en sentiment, aún no lo he visto, acabo de leer la declaración de Ebride que la pasó genial con él, creo que los dos son geniales. De hecho eres un gran tipo. Un gran y hermoso actor llamado Kagata Hülsog quien interpretó junto a la hermosa Falca y a esa maravillosa historia de amor que no olvidamos. Aunque hubieras preferido una vida diferente. Todos no habríamos tenido el placer de conocerte. Qué maravilloso eres. Respeto y amo a Chagatay Hülsog, guapo. Lástima que cometí un gran error con Azal Kaya. Tal pareja es dada una vez por Dios, mi belleza es tuya. En el momento en que se firmó la serie, Chagatay tenía una relación con su mánager. Continuaron hasta octubre de 2013. Y luego, drogas. Esta es la razón principal por la que él y Kazal no están juntos. Ahora son amigos. Pero todavía quería verlos como pareja. Quién sabe. El secreto de Feriha es su mejor actuación, más natural y emotiva. Fueron premiados por su interpretación. Referente a los ojos, Azalt y de ojos verdes, no son comunes como los azules o celestes. A sus 20 años Sagatay todavía no sabía lo que quería. O gustaba, recién comenzaba.a tener relaciones.sentimentales. Es posible que le gustara los ojos, y todo de Feriha.como lo decían los medios periodísticos. Hoy está casada. Y respeta. Lo que dice hoy a sus 32 años de su vida, y gustos es porque han cambiando con los años y es normal que pase. Estamos agradecidos. Por tus éxitos Kagatay. Kagatay, te das cuenta como no se puede hablar, dijiste una vez que nunca ibas a trabajar con Serena y porque contaba su vida privada y iba a dañar tu imagen, y ahora estás haciendo lo mismo, ¿por qué? Pues mi sencillo ya está pasando lo mismo güey a ella güey no tenéis ningún contrato, y tenéis que seguir en la palestra para que el público no os olvide, porque dice deja de hablar esto es lo que tiene él ese fama que lo mismo que subes bajas hasta lo más profundo no importa que seáis unos magníficos actores, por eso ahora tienes que hablar de tu vida privada de lo que haces de lo que te gusta etc, así que por favor antes de meterte con la reina turca de la interpretación como es Serena, piénsatelo dos veces, y digo diciendo lo mismo que los dos trabajando juntos dua maravillosos llenáis la pantalla, te he visto a ti chagatay trabajar con otras actrices, y te falta ese filín que teníais los dos, sois maravillosos y cantáis como los ángeles, juntos dua perfectos. Este es mi comentario cuando el amor es verdadero es por siempre sea feo o bonito es igual, y kagatay por siempre será bello yo pregunto a los expretadores como los ama Dios porque seamos feos o bonitos lo va amar siempre el señor no mira el color ni la raza para él somos todos iguales, y kagatay para nosotras y para Dios será bello porque es su hijo lleno de luz porque es inteligente, y valiente y el lo mando al mundo a servir al mundo a hacer cosas maravillosas todos no son como el el tiene amor, y el pas es su amor al mundo que bello kagatay lleno de amor, y de luz si todos fueran como el hubiera mas maravilla, y luz falta su princesa zal para ser lo mejor ninguna le hará el juego solo ellos los dos lo hacen mejor no los suben toman el es mejor. Y que Dios los bendiga siempre. Has hablado de sus cambios actorales, pero el cambio que mas se ha notado en kagatay y un luz hoy, a mi parecer, ha sido en la vida real. Su cambio con sus fans, con su familia, con la prensa ha sido muy notorio. Pues desde que empezó a salir con esa novia que tiene, ha perdido muchas fans, ya no es el hombre dulce, carismático, simpático y amable, que conocimos y nos enamoró a todas, en su papel de Yaman Koper, en Metsesir. Una serie que quedó marcada fuego en el corazón y el recuerdo de la gente. Se esconde, no quiere trabajar con la mejor actriz que trabajó, en la serie que mas premios y reconocimientos le dio. Está perdiendo puntos. Y se está yendo en picada. Me imagino, que estaré extrañando. Todo aquel éxito que tuvo. Porque lo que está haciendo ahora. No atrapa a nadie como lo hizo. Metsesir. Y su mejor compañera y novia. Donde se le ve hay, felicidad en su rostro, fue serena y sarikaya. Hay que ser mas objetivo y nada de fanatismos, amigas. Seamos realistas, un luz hoy sigue diciendo lo mismo, es celoso en las relaciones, porque no creo que por ser celoso tengan que entrar al bosque, parece que se esconde. Le gustan las mujeres con poca carne, eso me suena bien, pero tiene poca carne con lo que tiene, lo que tiene es una frente que parece una cancha de pelota. Le encanta la oscuridad, porque tendrá que dormir durante el día y salir al bosque por la noche. Dice que no sabe espesar emociones, porque tendrá que tomar un curso. No tiene nada que ver con que es muy buen actor, estoy de acuerdo con eso, pero por lo poco que he leído sobre él, me desanimó porque tiene que ser un tipo más raro que un perro verde, no no me sorprende que él sea tan la novia que lo engañó tenga miedo de hacerle la vida imposible a su lado. También dice que es un hombre insufrible y aburrido para las mujeres. Lo que dice sin aclarar, huele un poco raro, ¿no crees? Al escuchar todo esto, no me extraña que esté con esa chica, por algo en específico la va a aguantar porque a nadie le gusta tener un novio insufrible. Puede que no esté escondiendo algo, y no le importa aguantar a ese o a aquel, pero claro que ese otro no lo aguantaría de todos modos porque Dios mío, qué vida tiene que aguantar. Está bastante claro que no podría ser el hombre y perfecto en todo, pero es imperfecto en las formas más básicas, y tal vez por eso tiene a esa chica como novia. Les pido que no molesten a nadie con esta opinión, pero me parece un montón de extrañas coincidencias. Perdóname si me malinterpretaste, mi intención no es molestar a nadie. No va a ser que pronto aparezca otra Ricky Martin. Ya sabemos que era un chico guapo y muy llamativo, pero nadie se imaginaba el susto que nos dio. Las mujeres de por aquí que son novias, en cambio, él era muy perfecto, pero luego se enteró, lo demás no nos importa porque es su vida y se respeta a sí mismo. Te hago este comentario porque hay cosas, y dice cosas que no se entienden para un hombre tan joven. Mucho secreto tiene en todo ser actor. No conozco otro que se esconda así, todo lo contrario, en parte por su audiencia, pero Kagatay prefiere las flechas, el bosque, el mar, la oscuridad. Joder si casi nos asusta, qué vida tan triste a los 30. Si en cambio es diferente y logra tener hijos con esa, porque parecen tener el mismo gusto, pobres criaturas, la vida que les toca vivir, terminarían ciegos con tanta oscuridad en sus cerebro. Vuelvo a pedir disculpas, pero aquí con esta pareja hay algo que no es normal. Puedes responderme si quieres, es solo mi opinión, no es cierto, seamos claros.